...y pudieron ustedes apreciar cómo se hace un programa de radio en directo. El otro día también tuvimos a Radio Nacional, por la tarde, y también pudieron ustedes apreciar cómo se hacía el programa en directo de Radio Nacional, dicho además con una persona, o con dos que tenían refuerzos de Radio Madrid en la SER, que es una buena cantera de profesionales. Y hoy vamos a la prensa escrita, y como hacía yo antes, el propio diario El País, pues nos ha solicitado que llevemos a cabo unos diálogos en el país, en la CompuGense, pero señalando que esta es una universidad abierta, abierta a todos los medios de comunicación, que quieran venir aquí, porque nosotros lo que queremos es formar a nuestros estudiantes, dialogar, comunicarnos y tener vinculación con ellos. Así que sepan todos ustedes que esto está abierto, y que realmente a todos recibiremos muy gustosos en cualquier ocasión que se crece. En este caso, agradecer la iniciativa del país y darles, como hacía yo antes al principio, con nuestra satisfacción por tener este primer contacto con el propio director de este periodo. Tengo que decir que el primer país, como hacía yo al principio, es una mayor tirada en España, y también es un periódico influyente. A veces no coincide ser un periódico influyente con el de mayor tirada, aunque estas cosas se van corrigiendo. Por ejemplo, yo recuerdo en Francia, en otros tiempos, que el periódico que el mayor tirada tenía era François, un periódico con más de un millón de ejemplares. Era un periódico un tanto ligero, como puedes decirlo, y el periódico serio, por excelencia, pues era de Montt, y sin embargo Le Condor, a la mayor tirada en Francia. Esto va modificándose, yo creo que ya sí que está en los primeros lugares, pero a veces hay unos países que no coinciden, los periódicos serios que tienen claramente influencia, con esos periódicos más livianos, más ligeros, algunos también prensa amarilla, que tienen enormes tiradas. En España, sin embargo, sí que se ha dado esa coincidencia, un periódico serio y a la cabeza de la mayor tirada del país, lo cual es, sin duda, de agradecer. Y como decía yo antes, no solamente es el periódico de la mayor tirada, sino también es un periódico influyente. Es un periódico serio, riguroso, y por eso es influyente. Influyente en los medios políticos, en todo el espectro de los medios políticos, en los medios económicos, sin duda, y también los medios universitarios y los medios en general, de los ciudadanos, que se preocupan y se preocupan en los problemas. Por supuesto, hay muchos más que en el consejo en España, afortunadamente, no solamente en el país, pero el periódico del país, por esa capacidad que ha tenido desde su fundación hasta ahora, ha tenido siempre una influencia importante y relevante. Y para la gente de nuestra generación, pues el periódico del país es casi como un periódico casi de lectura obligada. Fíjense ustedes que nosotros vivimos en un país donde no había libertad de prensa. Los periódicos, aunque fueron permitiendo una cierta liberalización, al final del franquismo, teníamos algunos periódicos como el Diario de Madrid, que antes lo cargaron por ello, o el Diario de Informaciones, que también daban buenas noticias, personalmente vividas, de información al red del público. Para nosotros fue, realmente, la llegada del país, pues, entroncar la prensa de nuestro país, valga la redundancia, con las grandes prensas, las grandes periódicos internacionales, que para nosotros eran también muchas veces motivo de consulta para enterarnos de lo que pasaba en nuestro primer país. Así que el país nació en el año 76. Juan Cruz ha escrito un libro muy bonito sobre la buena forma de la historia del país, pero lo contaba de una manera muy asequible, muy llevadera, y cómo, además, el país nació justamente cuando Franco Abedal, en un momento crucial para nuestro país, que era la transición. Una transición compleja, muy difícil, una transición que ahora se escribe, una vez que se escribe sobre lo que pasó, pues, es más fácil señalar, pero en esos momentos de incertidumbre, nadie sabía más bien por dónde iban a ser las cosas. Había, por supuesto, una gran oleada, que luego se demostró que era más monetaria de lo que pensábamos, a favor de un país que vivía la libertad y la democracia, a favor también, pues, de un país que no quería, que buscaba la reconciliación, y que, de alguna manera, había, sin embargo, pues, unos sectores todavía apegados al franquismo que no querían y que eran involucionistas de esa transición a la democracia. En este contexto, el país tuvo un papel fundamental, importante, por hacer un periodismo serio y riguroso, y también porque sus editoriales, sus artículos, pues, han también una guía importante para aquellos procesos tan complejos que vivimos, que estuvieron llenos, pues, de violencias, por una parte ETA, por otra parte de la otra derecha, y donde también murieron, murieron personas, entre ellos jóvenes estudiantes, de esta universidad, a manos de la otra derecha, o en manifestaciones de la policía. Esa transición también tuvo sangre de trabajadores, de estudiantes, y, de alguna manera, ese proceso tan complejo, luego se fue, de alguna manera, aclarando con el paso del tiempo y el caso de los años. Así que el país no simplemente, para mí, es un buen periódico, sino también es un periódico que ha hecho un papel fundamental en la llegada de la democracia y la libertad a nuestro país. Ahora el país se renueva, se renueva, como todo en la vida de renovarse, con nuevo diseño, con nuevas formas de expresión, pero, como siempre digo, las formas son fundamentales, pero el contenido también. Y, esperamos, seguimos con ese periódico, como decía antes, para mucha generación nuestra, pues, sigue siendo fundamental de lectura casi obligada. Y, hoy, pues, tenemos suerte de contar con el director, y, para eso, le agradezco mucho por su presencia en nuestra facultad de Ciencias de la Información de nuestra querida Universidad Comunicense. Y, bien, dicho esto, pues, voy a ceder la palabra a Juan Cruz, adjunto a la dirección de Comunicaciones y Relaciones Externas del país, como antes le presenté, que ya digo que es un hombre con una capacidad de trabajo y de creación realmente importante. Bueno, la verdad es que yo tendría que estar ahí sentado, tomando notas, de lo que diga el rector, de lo que diga el director del país, de lo que diga Mirta, y de lo que digan ustedes, porque, la verdad es que, como periodista, me gustaba estar aquí acompañando al director por, precisamente por eso que ha dicho Carlos Bersosa que hago, que es hacer crónica personal de lo que he ido viendo que el país ha ido haciendo a lo largo de su historia. Yo estoy en el periódico desde que tenía la edad de los mayores de ustedes y me hacía mucha ilusión que Javier Moreno, que proviene de una facultad distinta a esta facultad, que también luego hizo el máster en el país y que fue, digamos, uno de los alumnos, por decirlo así, que yo tuve, me apetecía mucho verle aquí, no hubo que insistirle casi nada, a pesar de toda la agenda que tiene con estos cambios que se han producido para que acudiera, ha venido a la llamada de la Complutense y a la llamada nuestra, porque nosotros sí queremos, y él lo quiere decir también, hacer todo lo que podamos por aproximarnos a lo que hoy el estudiante contemporáneo español piensa del periodismo y de la actualidad, que son la misma cosa. Yo no quería decir mucho más, porque cualquier cosa que dijera, ustedes con toda justicia dirían, mira el pelota este, a ver si le da un destino mejor en el periódico, pues no, simplemente me apetecía estar aquí y atendía la invitación de Carlos Versosa para intervenir. Gracias. Muchas gracias, Juan Cruz, y a continuación va a intervenir Javier Moreno, que como saben ustedes es el director actual del país, es el cuarto director del país desde su fundación, el primero fue Juan Estebrián de 1978 a 1988. Posteriormente vino Joaquín Estefranía que además de periodista es economista, por lo cual yo también simpatizo mucho con sus ideas y con sus planteamientos y también con las relaciones de amistad que tenemos. Posteriormente ha estado Jesús Tebedio y ahora el cuarto director es Javier Moreno, como ven ustedes un hombre joven, sin duda brillante, que estudió ciencias químicas pero que después hizo el máster del país en la Universidad Autónoma de Madrid. Así que, una vez más, gracias, les deseamos toda suerte en su nueva bandadura y creo que es muy importante que tengamos este periódico, como decía antes, también es un periódico de fama internacional y también para los jóvenes, cuando decía yo el compromiso del país no solamente con el buen periodismo, con una cierta deontología profesional y con el compromiso con la sociedad, con la libertad, con la democracia y con otras causas, señalar que cuando el intento de golpe de estado de Tejero, el país fue el único periodismo, el único periodismo que salió con la edición diciendo que iba a la Constitución. Creo que es importante decirlo porque a veces mucha gente se apunta a todo, pero cuando hay que estar a las duras y a las maduras no todo el mundo está, por si acaso. Así que muchas gracias Javier Moreno por estar aquí y muchas gracias al Diario El País por la labor que hace y cómo no a esta nueva etapa que se inicia en el periódico que yo le deseo que sea muy fructífera y muy buena porque eso nos interesa a todos, nos interesa a todos tener unos periódicos, unos, digo, sobre este particular de calidad. Javier, muchas gracias si tienes la palabra. Gracias al rector, gracias a vosotros sobre todo por haber acudido tan masivamente a la convocatoria. Veo que por la parte de detrás hay mucha gente que no ha logrado sentarse y creo que eso es especialmente de agradecer un lunes por la mañana honestamente. Supongo que un viernes por la tarde sería más de agradecer todavía pero de todas maneras gracias por estar aquí. Yo había preparado un texto porque creo que cuando empecé a hablar con Juan de la posibilidad de venir aquí bueno, tenía en la cabeza un poco una conferencia que es más o menos la que he ido dando en el último año y medio con pequeñas variaciones con mejoras sustantivas tal como iba pensando más sobre el tema que era el futuro de los periódicos y el futuro de la prensa. Como los diálogos estos del país en la computación también se titulan periodismo, sociedad y futuro bueno, más o menos había imaginado que esto cabía dentro del marco que define este título. Cuando descubrí yo creo que fue a finales de la semana pasada porque os podéis imaginar que llevo dos semanas o llevamos dos semanas en el periódico muy complicadas o un mes muy complicado a propósito del relanzamiento del periódico que tuvo lugar el 21 de octubre pasado. cuando descubrí digo que el título exacto era de cómo y para qué se ejerce el periodismo que es precisamente el título de un artículo que publicé una semana antes del relanzamiento del periódico para explicar a nuestros lectores un poco cuál era la filosofía de ese cambio. Sé que quizá valía la pena dejar de lado todo lo que tenía escrito y que tengo aquí y que quizá utilice algún párrafo o algún dato porque me parece interesante y tratar de improvisar sobre las notas que he tomado lo que quería deciros porque yo creo que este título que no sé si lo ha elegido el rector o se ha elegido conjuntamente o ha sido Juan Cruz pero creo de verdad que es lo que centra el tema creo que lo nos va a interesar y creo que en cualquier caso como luego hay posibilidad de preguntas respuestas y hay turnos organizados según me ha explicado Mirta que es al final de la mejor manera que se puede dialogar es decir si vosotros vais a ser periodistas la mejor manera no es que venga alguien a daros una charla entera sino que vosotros preguntéis lo que de verdad os interesa y yo tratar de responder en cualquier caso como eso está organizado así me vais a permitir creo que tengo media hora ¿no? más o menos intentar esbozar algunas ideas y sobre eso luego si queréis discutimos de cómo y para qué se ejerce el periodismo remite a otra pregunta que es fundamental que es inmediata y que es consecuencia directa de esta que es para qué sirven los periódicos me vais a permitir que centre la charla un poco en los periódicos en los periódicos tal como los entendemos ahora los periódicos de papel aunque cada vez más sus ediciones digitales o sus ediciones electrónicas van a pesar más y van a tener más o van a jugar un papel más fundamental en lo que es la industria periodística y no tanto de la radio y de la televisión aunque sé que muchos de vosotros queréis y acabaréis trabajando en radio y televisión pero ese es un medio que domino menos sobre el que tengo las ideas menos definidas y al fin y al cabo lo que de verdad puedo hablar es de lo que conozco que es los periódicos y cómo se hacen y para qué se ejerce el periodismo bueno la respuesta obvia que supongo eso se ocurre a todos o que se le ocurría a cualquier persona que no sea un profesional de esto cuando le preguntan para qué sirven los periódicos es contestar pues para dar noticias y yo creo que esa respuesta que era inequívoca y era irrebatible hace decenas de años desde luego hace 70 60 50 40 30 quizá hace 20 pues ya no es tan tan clara hoy han tenido como noticia lo que sucede abiertamente lo que sucede abiertamente puede ser pues desde un accidente un atentado una rueda de prensa una declaración en fin algo que alguien tiene capacidad de hacer llegar a la sociedad porque dispone de poder básicamente pues los gobiernos las empresas las patronales los sindicatos señor rector en fin cualquier persona que dispone de cierto poder en esta sociedad es capaz de hacer llegar a los mensajes con más o menos eficacia porque luego siempre hay quejas de que los periódicos no recogemos sus propuestas con suficiente amplitud pero como digo cualquiera tiene capacidad de hacer llegar ese mensaje a la sociedad a través de los medios de comunicación lo que sucede abiertamente como un atentado un accidente unas elecciones evidentemente también se ve reflejado según su importancia en los periódicos por tanto esa idea de que los periódicos dan noticias este tipo de noticias o que uno se entera de las noticias por el periódico o que sin los periódicos no se podría transmitir las noticias o la sociedad es un concepto que se está deshilachando a velocidad de vértigo o a ojos vista en los últimos años hoy en día bueno yo creo que cuando llegamos a los periódicos sucedería más hace 3 o 4 años pero nos está pasando también cuando llegamos al periódico el día siguiente bueno muchas de las cosas que vienen al periódico ya las conocemos las conocemos obviamente por la radio y por la televisión pero las conocemos también y crecientemente por internet y esta es una tendencia que no va a hacer más que acelerarse y acentuarse en los próximos 5 años desde luego en los próximos 10 y sin ninguna duda en los próximos 20 con lo cual hay que volver un poco atrás y decir bueno y entonces para qué sirven los periódicos porque las noticias ya las tenemos de otra manera ya las tenemos antes sobre todo y es muy complicado pretender que un periódico tenga algún sentido para sus lectores y para la sociedad a la que se dirige cuando está cargado de la primera a la última página de cosas que el lector que el ciudadano en última instancia ya conoce bueno y ahora planteado así lo que voy a intentar es explicar de verdad para qué sirven los periódicos y cuál es el papel de los periódicos y en última instancia de cómo y para qué se ejerce el periodismo que es el título de la conferencia partiendo de la base de que no están para dar esas noticias que acabo de explicar ahora y cada vez menos cada vez menos os vais a enterar de si la ministra o el ministro de cultura dice que la dama de Elche es de Elche o que el presidente de la patronal dice que hay que contener los salarios o hay que establecer el despido libre o si el presidente del gobierno defiende a su ministro o a su ministra de fomento cada vez os vais a enterar menos de eso por los periódicos y más por otros medios como radio televisión e internet con lo cual los periódicos de verdad lo tenemos aparentemente difícil yo creo que no y os voy a intentar explicar por qué yo creo que los periódicos tienen un futuro más brillante y más prometedor y más necesario que nunca pero no por este porque vemos esta clase de noticias que efectivamente están cubiertas ya más rápidamente y seguramente con más efectividad por otros medios antes de empezar la argumentación en la que intentaré convenceros de las necesidades de los periódicos permitidme un pequeño matiz he hablado de noticias que suceden abiertamente yo creo que en la época en la que vivimos yo personalmente tendría la tendencia a no calificar de noticias esto es decir el presidente del gobierno sale y dice que la ministra de fomento está haciendo un buen trabajo con el AVE a Barcelona no es una noticia será una declaración muy importante si la cesa será un suceso más importante todavía pero yo no diría que eso es noticia yo creo que entre los periodistas cuando de verdad decimos de alguien que es un buen o predicamos de alguien que es un buen periodista decimos es que es un gran profesional o le corre la tinta por las venas lo que queremos decir es que tiene un amor y una querencia especial por un tipo de noticias que hay que definir con mucha precisión y yo no es una definición mía es una definición clásica del oficio pero que a veces y en el mundo en el que vivimos de radio internet televisión información permanente a todas horas tendemos a olvidar y es que una noticia es algo que alguien en algún sitio no quiere que se sepa eso es básicamente una noticia quien hizo la declaración que no me acuerdo pero Juan seguramente luego lo podrá explicar porque es muy conocido concluía la frase diciendo una noticia es algo que alguien en algún sitio no quiere que se sepa y todo lo demás es propaganda bueno es una ironía porque el autor era un británico y los británicos son incapaces de completar una frase sin incluir al menos una ironía pero creo que esencialmente o en lo fundamental tiene razón y eso nos abre a su vez dos vías de reflexión que creo que son importantes la primera si una noticia bueno primera porque es importante que los periódicos den noticias que alguien en algún sitio no quiere que se sepa bueno porque eso es fundamental esencial para el funcionamiento de los sistemas democráticos tal como los hemos entendido en occidente al menos desde hace 200 años seguramente desde la revolución francesa sin ninguna duda desde la emergencia de Estados Unidos por lo tanto una sociedad que no disponga de unos medios de comunicación que sean capaces de proporcionarle ese tipo de noticias no digo de reflejar con mayor o menor despliegue con mayor o menor precisión con mayor o menor efecto la realidad que sucede abiertamente sino ser capaces de ofrecer a sus lectores y por tanto a los ciudadanos de la sociedad que se dirige ese tipo de noticias sin eso digo mal funcionaría la democracia tal como la hemos entendido hasta ahora tal como la tenemos en España tal como la tenemos en occidente por lo tanto primer punto ¿por qué son importantes los periódicos? porque sin periódicos no tendríamos democracia como la tenemos tendríamos otra cosa que podríamos discutir ya a partir de ahora si es una democracia si es una democracia formal que era una discusión muy antigua que seguramente al rector le sonará pero desde luego tal como entendemos ahora mismo la democracia no la tendríamos tendríamos otra cosa a lo mejor lo que hay en algunos países latinoamericanos supongo que Musharraf después del golpe del golpe de estado porque no ha sido otra cosa que dio el domingo pasado en Pakistán sigue sosteniendo que viene un país democrático en fin para eso es necesaria una prensa unos periódicos tal como los hemos entendido hasta ahora segunda derivada de este planteamiento inicial es los periódicos los grandes periódicos de referencia esos a los que hacía a los que se refería el rector antes como el de Montt en Francia como el país en España en fin en cada país hay tres o cuatro que sin ninguna duda se pueden clasificar dentro de ese apartado en Alemania muchos o casi todos el Frankfurt de la Gran Zeitung el Ciudad de la Zeitung en Estados Unidos sin ninguna duda conocéis todos al frente de ese grupo se sitúa en el New York Times el Washington Post los periódicos digo o este tipo de periódicos son prácticamente los únicos yo no digo si eso está bien o está mal lo podemos discutir luego pero desgraciadamente son prácticamente las únicas instituciones capaces de proporcionar de forma sostenida de forma continua de forma coherente a sus lectores y a la sociedad digo en última instancia porque lo que publican como tiene credibilidad tiene mucha repercusión este tipo de noticias ¿por qué? pues porque ejercer el periodismo así esto que os estoy explicando es muy no digo no solo complicado hay muchas actividades que son igual o más complicadas es desde luego muy caro muy intensivo en mano de obra y no está al alcance de cualquier pequeña organización y muy y de la categoría de pequeña organización incluyo muchos periódicos regionales que están muy bien hechos que responden a las necesidades de sus de las comunidades a las que se dirigen pero que no están en situación de mantener en el tiempo la organización los recursos y destinar los recursos necesarios para conseguir estas noticias no es fácil analizar diseccionar críticamente toda la cantidad de material que cualquiera que dispone de poder es capaz de volcar en la sociedad actual la lista que os he hecho antes no es exhaustiva pero es potente os podéis imaginar la cantidad de ministerios organizaciones incluso ONGs universidades sindicatos en fin dispuestos a volcar esto a nivel nacional y obviamente otros tantos a nivel internacional desde la comisión europea en Bruselas la ONU los gobiernos las embajadas dispuestos a volcar a inundar el espacio público con informes con informes que os podéis imaginar que son de parte y que los periódicos de Caria no pueden sin más trasladar a sus lectores sin haber efectuado una criba crítica que es la que en última instancia les aporta ese valor añadido que hace imprescindibles a los periódicos todo eso cuesta dinero sin hablar además de que evidentemente para que un periódico o una organización de noticias esté en situación de poder ejercer ese papel necesita una independencia económica y para no estar sometido a las presiones que no tengáis ninguna duda ejercen continuamente los anunciantes las empresas también los gobiernos también cualquiera que puede ejercer de alguna manera una presión intenta ejercerla pero es evidentemente las económicas las que cuesta más de resistir y solo una organización solvente económicamente es capaz de resistirlo por tanto ya hemos empezado a perfilar cuáles son las necesidades las obligaciones de un periodismo de un periodismo de calidad en la sociedad en la que vivimos en última instancia y ya digamos precisado esta cosa de las noticias que alguien no quiere que se sepan y si logramos abstraernos o elevar la discusión un punto más diríamos que lo que de verdad ejercen los periódicos los periódicos de calidad es mantener un espacio común de discusión es decir una sociedad necesita para poder tomar las decisiones democráticamente sobre cómo quiere ser cómo quiere organizarse hacia dónde quiere ir por ejemplo la sociedad española tiene que debatir está debatiendo desde hace 30 años qué dirección quiere tomar qué país quiere ser si quiere ser un país con más o menos derechos si quiere ser un país donde haya una ley de dependencia que asigne unos recursos a personas discapacitadas si quiere o no si quiere ser un país que reconozca el matrimonio a las personas homosexuales o no si quiere ser un país donde la religión se enseñe de forma obligatoria en las escuelas o no entonces son opciones legítimas que la sociedad debe tomar para tomarlas evidentemente se necesita un debate y una de las condiciones o la única yo diría bueno una de las más importantes condiciones de posibilidad de ese debate son los periódicos la prensa la radio y la televisión pueden ejercer el mismo papel yo creo que no yo creo que tienen otras funciones igual de importantes la radio desde luego es un medio eficaz rápido transmisor de la noticia con inmediatez que eso también es importante en la sociedad en la que nos movemos pero quizá no ejerce tan a fondo ese papel de creador o sostenedor del espacio público necesario para la democracia yo creo que ese es un papel destinado o que hoy en día pueden ejercer casi exclusivamente los los periódicos voy a poner un par de ejemplos que entenderéis inmediatamente porque eso es así ya no estoy hablando de las noticias en exclusiva estoy hablando incluso de ese de ese efecto de crear y mantener el espacio común ciudadano sobre el que se construye finalmente la democracia la ministra Carmen Chacón presentó hace un mes y medio un par de meses un plan de vivienda que en aspectos esenciales repetía o copiaba un plan que había presentado su antecesora tres años antes digamos en disculpa de la ministra hay que decir que el plan original que había presentado el gobierno socialista hace tres años la ministra María Antonio Trujillo era un buen plan era un buen plan que no había funcionado por una serie de razones sino había funcionado básicamente porque como la mayor parte de las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas bueno había habido algunas comunidades autónomas básicamente las gobernadas por el PP singularmente Madrid y alguna otra o alguna otra socialista también por dejadez que no habían o que habían dificultado la aplicación del plan en definitiva el plan no había funcionado Madrid por ejemplo el número de personas que esa de jóvenes porque era un plan para alquiler para jóvenes que se habían podido acoger a ese plan era de cero sencillamente bueno el gobierno lo que hizo fue vamos a modificar la ley para corregir esas deficiencias que hemos detectado y bueno eso es lo que no hubiera hecho podría haber salido la ministra y hubiera dicho mire hemos hecho esta ley hace tres años la hizo otra ministra socialista hemos detectado que por una serie de deficiencias no acabó de funcionar básicamente porque nos la han saboteado podría haber hablado así desde algunas comunidades autónomas básicamente desde Madrid entonces vamos a corregir esa ley para que funcione bueno ahí intervino otro cálculo yo creo que eso hubiese estado perfecto ahí intervino otro cálculo que fue bueno yo con esto no voy a lograr seguramente la primera página de muchos periódicos seguramente no voy a lograr el espacio en televisión que necesito para otra cosa esa otra cosa como es obvio para todo el mundo era cierta cobertura mediática porque como se dio luego la ministra además de ser ministra va a encabezar la lista del partido socialista por Barcelona y necesitaba cierta cobertura mediática con lo cual dijo bueno lo voy a presentar como si fuese algo nuevo como si fuese algo que nunca antes se hubiese planteado voy a ocultar en tanto en cuanto nadie me pregunte que ya hubo una ministra de este mismo gobierno que hizo un plan muy similar y vamos a lanzarlo como un estupendo programa que va a solucionar todos los problemas del alquiler de la vivienda para jóvenes bueno entonces se organizó una gran presentación en las escaleras del palacio de la Mucló cosa bastante inusual presentación a la que acudió el presidente del gobierno que le hizo el favor de la ministra de actuar prácticamente telónero bueno como os podéis imaginar esto tuvo su la cobertura de televisión que digamos los responsables de prensa del ministerio habían calculado y habían calculado bien abrió todos los telediarios gran plan del ministerio era un buen plan sin ninguna duda estaba presentado con unas premisas falsas bueno los periódicos en concreto el diario del país fue el único que presentó el plan en su contexto nunca dijimos que el plan fuese malo lo que dijimos es que ya había un plan y cuyas deficiencias este nuevo programa venía a corregir ni más ni menos lo que nos costó un enfrentamiento y una bronca tremenda desde luego con la ministra y como os podéis imaginar con todo el gobierno en alguna conversación que yo he tenido posteriormente con alguno de los responsables de ese desaguisado mediático digamos porque desde el punto de vista legislativo desde el punto de vista de la medida probablemente no hay nada que discutir sino de cómo se había presentado alguno de ellos me reconoció que efectivamente aquello se había montado pensando en las televisiones pensando en el corte que se podía colocar en los telediarios y que para ese tipo de medios radio y televisión y el impacto mediático que buscaban hombre uno no podía irse con muchas medias tintas ni muchas explicaciones técnicas ni muchos distintos cardenalicios porque entonces el mensaje perdía eficacia y seguramente tiene razón las televisiones las radios necesitan mensajes cortos directos y que funcionen yo la última vez hay estudios muy interesantes sobre cómo se ha simplificado el mensaje de los políticos en Estados Unidos que es el gran país para este tipo de estudios hay un estudio sobre cuál es la duración media de los cortes en televisión de las declaraciones de los políticos y creo que la primera campaña electoral o el primer debate electoral que se retransmitió por televisión fue el año 1960 entre Nixon y Kennedy y desde entonces hay cobertura sistemática de las elecciones en aquellos momentos sobre los años 60 el corte medio de un político en televisión era de unos 43 45 segundos la última vez que miré creo que el corte medio estaba en 9 segundos seguramente desde que lo he mirado habrá disminuido y estará por 6 o 7 segundos en 6 o 7 segundos se puede colocar un mensaje muy simple es muy difícil colocar un tipo de mensaje teníamos un plan que no ha funcionado por lo tanto nos ha elaborado un nuevo programa para corregir bueno esto es un fracaso y es verdad que la estrategia de presentación del plan de la ministra iba enfocada a eso bueno saber todo lo que el periódico explicó al día siguiente yo creo que es esencial para el debate democrático no para nada más nosotros no denunciamos que esto era una copia nosotros no pusimos en ridículo a la ministra lo único que hicimos fue poner en su contexto un hecho que había sucedido abiertamente como la presentación de un plan os voy a poner a otro ejemplo el ejemplo es muy reciente también la sentencia del 11M bueno la sentencia del 11M se presenta es pública todo el mundo tiene acceso a ella yo no sé cuántos de vosotros os habéis tomado la palestia de leer los sí ahora son mejor sí perfecto no sé cuántos de vosotros habéis leído la sentencia del 11M son 700 y pico folios bueno los periódicos lo que han hecho es ofrecer los resúmenes por las partes más importantes de la sentencia pero además lo que hemos hecho y lo que hemos intentado hacer y estamos en ello desde que salió la sentencia es explicar también la posición de las partes como todos vosotros sabéis he contado una historia del gobierno del partido socialista ahora voy a contar una del PP como todos vosotros sabéis inmediatamente después de la sentencia el PP ha intentado dos cosas una decir negar lo que ha estado haciendo estos tres años que básicamente ha sido sugerir por activa por pasiva creando dudas que ETA estaba podía haber estado podía haber ayudado vaya usted a saber en fin lleva tres años insinuando de forma más o menos abierta digamos cuanto menor es el rango del que sale a hablar más directamente insinúa que ETA estaba detrás del atentado cuando más elevado es el rango mayor es la responsabilidad y el máximo es Rajoy más taimadamente se sugiere eso por una parte y por la otra bueno aprovechar esta cosa sin mucho sentido de de que se absuelve al egipcio de ser el autor intelectual para decir que bueno no hay autor intelectual por tanto los autores materiales son los que son pero a lo mejor el que está detrás pues se llama yo su ternera o algo así bueno que hemos hecho en los periódicos que ha hecho el día del país a propósito de la sentencia explicar la sentencia dar todos los documentos en fin extractos largos en el periódico en papel obviamente en internet tenéis los documentos enteros la sentencia pero también explicar recordar rescatar de las hemerotecas todo lo que el PP ha estado diciendo sobre la participación de ETA en el atentado al 11M desde hace tres años porque esa es la función de los periódicos eso es lo que quizá no habéis visto tanto por televisión no sé si es la función de la televisión y quizá hayáis subido menos en radio no sé si es el papel de la radio pero desde luego sí es el papel de los periódicos y entonces estamos poniendo también al igual que hacíamos antes con el plan de la vivienda de la ministra Carmen Chacón al PP al señor Rajoy y a la cúpula del partido ante sus contradicciones o ante sus hechos o los hechos que han sostenido durante los últimos tres años ese es el papel de los periódicos es decir ofrecer un soporte crear un espacio común donde los ciudadanos puedan alimentar enriquecer mantener sostener y llevar a sus últimas instancias el debate democrático sin ese espacio o cuando ese espacio se fragmenta yo creo que lo que sufre es la democracia por eso tanto en esta charla que estoy en una hora con vosotros y en todas las que he tenido en las últimas semanas a propósito del realizamiento del periódico insisto mucho en que deteriorar ese espacio público y se puede hacer de muchas maneras y no sé si luego habrá tiempo quizá de discutirlo se puede hacer de muchas maneras todo lo que deteriore ese espacio común supone en última instancia un deterioro de la democracia y por tanto mi preocupación para el futuro no es tanto el futuro mismo de los periódicos yo creo que si a los periódicos nos va mal en los próximos años más allá de que os cause a vosotros dificultades para lograr empleo yo creo que deberíamos preocuparnos por el futuro de la democracia y no tanto o no tanto o no solo por el futuro de los periódicos bueno puesto que los periódicos tienen esa misión tan fundamental de sostener el espacio sobre el que se construye la democracia hombre ahí hay un tema de confianza uno tiene que confiar en su periódico porque claro los temas que te presente tal como te los presenta es necesario que haya un vínculo de confianza entre el periódico y sus lectores en última instancia entre el periódico y la sociedad que permita que haga posible la creación de ese espacio bueno y eso es lo que define un buen periódico un buen periódico en última instancia es una mirada compartida desde luego mirada compartida de todos los profesionales que hacen el periódico de la redacción de sus redactores de sus reporteros de sus editorialistas de sus fotógrafos una mirada compartida con sus lectores sobre la sociedad y en última instancia sobre el mundo ese vínculo compartido de confianza es el que permite que se cree ese espacio común que es esencial a la democracia ¿cómo se construye esa confianza esa mirada compartida? pues se construye a lo largo de muchos años el periódico El País lleva 31 años construyendo ese espacio común ese vínculo de confianza con sus lectores y con la sociedad española yo aquí había apuntado y eso sí estaba en la conferencia original así que si me permitís lo voy a rescatar porque son una serie de puntos que yo creo que explican desde luego cómo el periódico ha construido esa mirada compartida con sus lectores yo creo yo creo además que son puntos de validez y de aplicación general yo creo que son útiles para vosotros son útiles para los lectores del periódico que sepan cómo y qué criterios manejamos a la hora de hacer el periódico y que son criterios fundamentales para sostener alimentar ese vínculo de confianza que tenemos o que queremos tener o que queremos no deteriorar con nuestros lectores desde luego no hemos hablado de internet hablaremos luego si hay preguntas y cómo eso puede afectar a los periódicos pero en fin lo que está claro es que los periódicos estamos viviendo en la época de transición desde esa época pues hace 73 millones de años en los que éramos los únicos que dábamos en exclusiva las noticias a un mundo nuevo en el que seguramente daremos pocas o ninguna noticia pero seguiremos siendo esenciales para sostener ese tejido del que os hablaba antes y lo que hay en medio es seguramente un periodo de transición que viviremos no sin turbulencias pero en cualquier caso os tocará pelo dar a vosotros o a aquellos de vosotros que queráis o que aspiréis dedicaros al oficio del periodismo y ahí si os gusta me gustaría daros algunos consejos para lo que os pueda servir yo creo que tenéis que lanzaros sin ningún tipo de complejos ni de miedos ni de reticencias al mundo de las nuevas tecnologías de internet pero eso sí sin perder precisamente o esencialmente lo que ha hecho valiosos a los periódicos hasta ahora y son tres o cuatro puntos muy sencillitos el primero es como os hablaba al principio de la conferencia la capacidad de investigar de recomponer con paciencia unos hechos que alguien con poder y cuando digo con poder no me refiero solo al gobierno me refiero y lo he dicho antes gobierno empresas sindicatos rectores universidades todo el mundo que tiene poder trata de mantener ocultos a los electores a los accionistas a los lectores en definitiva a los ciudadanos bueno esa es la primera misión de los periódicos investigar cuidado con las falsas investigaciones cuidado con los montajes comprobar hay un chiste entre periodistas americanos que dice si tu madre dice que te quiere comprubalo check it out dos la capacidad de poner en contexto y de explicar con claridad los hechos Wittgenstein siempre sostenía que lo que se puede decir se puede decir claramente y lo que no se puede decir claramente o sobre lo que no se puede decir claramente mejora callar yo creo que mientras exista la democracia y mientras existan ciudadanas comprometidas comprometidos con ella seguirá habiendo demanda de información seria rigurosa y de calidad y la segunda receta es mantener a toda costa la credibilidad a los periódicos la credibilidad es el valor más preciado el que nos hace imprescindibles en la actual estructura de la sociedad civil y es también lo que vendemos a nuestros lectores y es también lo que vendemos a nuestros anunciantes un periódico tiene que ver con la credibilidad que tiene cada vez tiene que ver menos con el papel dentro de 20 años seguramente nadie le da el periódico en papel pero un periódico seguirá teniendo importancia en internet si no ha vendido su alma en este proceso y luego y siguiendo con esto del oficio y los valores pues me gustaría daros 5 5 valores que yo creo que son fundamentales para un periódico los valores es como los titulares cuando menos tengas mejor yo a veces cuando llega alguien al periódico y ha hecho una entrevista o trae una noticia o trae una historia siempre digo ¿cuál es el titular? no te preocupes que tengo 4 o 5 pero si tienes 4 o 5 no tienes ninguno cuando de verdad tienes un titular es cuando tienes uno si puedes elegir entre 5 seguramente ninguno de los 5 será muy importante por lo tanto cuanto menos mejor en cuanto a los valores lo mismo cuanto menos valores mejor yo tengo 5 aquí apuntados que creo que son fundamentales creemos desde luego en el país y yo creo que cualquier periodista honesto que aspira al oficio creemos en un periodismo que se basa en la verificación de los hechos 2 no practicamos un periodismo que retuerce los datos hasta que se ajustan a las opiniones previas eso sucede mucho y sucede por desgracia cada vez más en este país 3 tratamos de mantener la independencia de la política básicamente de los partidos políticos de las instituciones y de las empresas no trabajamos para un partido ni para una industria y si me apuráis no trabajamos ni siquiera para un país no trabajamos para un país que se llama España y os voy a poner un ejemplo muy bueno y esto cuento de que viene bueno os voy a explicar a cuento de que viene hace poco hace un par de meses yo creo el periódico El País publicó la transcripción secreta de un encuentro entre Aznar y Bush en el rancho de Crawford en Texas donde en fin todo lo que lo habéis leído no voy a contar toda la historia se relataba una conversación entre ambos dos presidentes a pocos días de que se iniciara la guerra de Irak y donde se ponía de manifiesto varias cosas las más importantes una era que pese a que aparentemente buen público se estaba intentando convencer al Consejo de Seguridad de que autorizase la invasión tanto el presidente Bush como el presidente Aznar ya habían decidido que iban a invadir Irak independientemente de lo que dijese el Consejo de Seguridad y dos el presidente Aznar mostraba en esa conversación yo creo que un desprecio planetario para con la opinión pública de este país que era mayoritariamente en contra de la intervención de Irak bueno esa pieza tiene el valor que tenga no voy a entrar en eso pero una de las críticas que se nos han hecho se nos han hecho muchas y tan sencillas de rebatir que no vale la pena que entren ellas pero hay una que sí quizás sea importante que es oiga mire publicando usted la transcripción de esta cinta debilita la posición de España o debilita la posición de los servicios diplomáticos de España porque a partir de ahora los mandatarios extranjeros los embajadores los presidentes los ministros van a tener reticencias de hablar con franqueza con sus homólogos españoles por temor a que esas conversaciones se acaben publicadas en un periódico no voy a negar que tienen un punto de razón y por tanto si este periódico estuviera en la posición de defender a España no hubiese publicado esas esas transcripciones pero los periódicos no estamos para defender a los gobiernos ni a los países estamos para servir a los lectores y a la sociedad y creíamos después de haber sopesado con cuidado la transcripción de esas conversaciones que hacíamos un mayor favor a los ciudadanos al debate democrático y a la democracia en este país publicándolas que no publicándolas por tanto digo no estamos al servicio de un gobierno de un partido ni siquiera de un país cuatro no tenemos una agenda oculta y cinco creemos en la transparencia nos esforzamos en explicar lo que sabemos y cómo lo sabemos y con ese bagaje creo yo que tenéis que luchar para cambiar las cosas por lo que no os gusten aplicar lo que creéis y escuchar vuestra conciencia yo creo que estamos en un momento de crisis sin ninguna duda es una crisis de modelo es una crisis de crecimiento pero no es una crisis de influencia en los periódicos gracias también a internet tenemos probablemente más audiencia y más influencia que hemos tenido nunca en los últimos 200 o 300 años eso sí es posible que en el cambio de modelo de negocio que vamos a tener que afrontar los grandes periódicos las grandes empresas de comunicación se produzcan agujeros a través de los que finalmente los poderes de la propaganda de la que os hablaba al principio consigan un triunfo histórico el que no han tenido nunca pero en fin esas grandes audiencias que tenemos también en internet subrayan que más que nunca la capacidad de subversión y de resistencia del periodismo que predica lo contrario de la propaganda y de la intoxicación tiene futuro yo creo que el futuro el futuro además de ser vosotros es del periodismo que conserva ese espíritu de la desobediencia ese espíritu que siempre desde hace 200 años le ha caracterizado gracias muchísimas gracias a Javier Moreno por estas palabras y también por la cantidad de cosas que se nos plantean como interesantes yo si vivo 20 años más me comprometo a seguir leyendo periódicos en papel aunque si no hay pues no hay hay que leerlos en internet pero en fin yo soy un antiguo anacrónico pertenece a otra generación a continuación va a tiene la palabra Mirta Núñez profesora titular de historia de la comunicación social de esta facultad que muchos de ustedes la conocen y que va a introducir y moderar diálogo con los alumnos así que Mirta muchas gracias por tu trabajo y también por tu buen ansiedad como buena investigadora que nos recupera una memoria histórica importante de este país muchas gracias tanto a Javier Moreno a Juan Cruz como a nuestras autoridades académicas y al foro consultense entonces en nuestro grupo cuarto C hemos constituido tres grupos sobre tres temas y los alumnos han elaborado a partir de unos materiales sus dudas y sus propuestas hay una coordinadora voluntaria en cada uno de los grupos que es la que va a exponer los diálogos y las discusiones y las dudas que tienen al respecto de cada uno de estos temas en el caso del primer grupo de los tres el grupo A sobre el tema cómo y para qué se ejerce el periodismo va a intervenir Carmen Calvo García hola buenos días bueno ante todo decirle a Javier Moreno que estoy por suscribirme al país y no no es peloteo de verdad me ha convencido básicamente pues bueno hemos hecho un foro para poder hablar de estos temas y esto es un poco lo que he sacado de lo que hemos sacado entre todo el equipo del foro había pensado en unas acotar el tema con una serie de definiciones pero que me las voy a saltar porque creo que ya queda un poco claro y voy a voy a empezar diciendo que desde un punto de vista social y en el seno de un sistema democrático los medios de comunicación social y en especial el periodismo por veteranía he puesto han sido instrumentos clave en la formación y mantenimiento del foro público es espacio común de reflexión y diálogo que permite el pluralismo político y el debate dentro de un marco de una sociedad democrática y esto me temo apunto yo aquí que también es en teoría digo en teoría porque hay cosas anteriores que también había como hecho una ironía ¿no? porque en algunos lugares esto es en teoría en algunos lugares de este país o de otros ¿no? en cuanto a la libertad de poder hablar me refiero un poco al terrorismo el periodista se presenta sí perdón el periodista se presenta como un profesional cuya labor requiere saber distinguir y relacionar los sucesos importantes de la vida colectiva y cuyo primer compromiso es con la verdad y su objetivo principal es informar aunque la práctica de nuestros días entretener y crear opinión sean objetivos lo menos importantes me parece a mí a los tradicionales géneros periodísticos informativo interpretativo y de opinión vigentes hoy en día y que determinan el modo concreto de expresar las distintas informaciones se unen no solo los géneros discursivos como en los foros de internet vinculados a la evolución social y tecnológica sino el mestizaje entre ellos que deriva en originales formas de escritura que en ocasiones rozan el peligro de confundir al lector menos versado en los nuevos ritmos trepidantes de este nuestro momento histórico la exactitud es un requisito indispensable del trabajo periodístico así como la famosa objetividad cuyo debate nos acompaña desde las primeras teorías sobre la materia y no siempre aportando claridad al término así según Javier Darío Restrepo un periodista colombiano que inspirándose en el conocido texto del áclito dijo sobre la objetividad periodística es una pretensión tan desmedida como la de querer aprisionar el reflejo de las aguas en un río que en un instante son y en el siguiente dejan de ser sin embargo esa objetividad es la garantía que el lector busca para poder creer así como a.m.rosenthal les proponía a los periodistas del New York Times y su conocido memorando que el teor de todo reportero y editores es luchar por conseguir tanta objetividad como sea humanamente posible y para desesperarnos un poco más cito a Ian Art Graves actual director del Independent que dice que el periodismo pertenece al ámbito de las decisiones morales y que hacemos con la realidad bueno para encontrarle salida al tema de la objetividad comienza a hablarse de intencionalidad adentrándonos así los motivos toda información obedecería una o varias intenciones algunas de ellas expresadas otras quizá en mayor número implícitas la intención según esta teoría gobierna el proceso de elaboración de una información así que el periodista en su intento de ser objetivo con su propia subjetividad ha de preguntarse con sus intenciones expresas e implícitas en el momento de informar ofrecer de forma consciente una visión de la realidad resultado de un posicionamiento ideológico intencionado conocido y admitido reforzando así su función de creador de opinión pública sin olvidar la rigurosidad y su compromiso con la verdad quizás esto resulte paradójico pero está en la misma naturaleza del periodismo desde sus orígenes y teniendo en cuenta que el proceso de la información es ejercido por una persona por último hacer una reflexión sobre el papel de la prensa de la empresa periodística garante en última instancia de la libertad para ser independiente a la empresa periodística de ser rentable en ese punto y a modo de inciso decir que somos el único país desarrollado con un descenso salarial en estos 10 años caída que casualmente coincide con el gran aumento del beneficio empresarial y sigo como conseguir una financiación que no comprometa en exceso la objetividad del medio informarse cuesta dinero según dijo Ignacio Ramonet si queremos que un medio se mantenga lo posible al margen de intereses ajenos a la información un primer paso sería que los lectores o espectadores suplagasen la totalidad del producto informativo de tal manera que con la publicidad se redujera una mínima expresión estaríamos dispuestos a pagar más por informarnos con un cierto rigor y una pregunta que lanzamos a la hora ¿cuál es la finalidad de la prensa gratuita? y para terminar y esta vez de verdad leo algo que encontré en un foro periodístico de internet dice no hay mejor protección contra el intrusismo que trabajar bien si no te leen es que alguien está contando lo mismo más rápido más claro más divertido más útil más interesante o todo a la vez no hay secretos muchas gracias Carmen Calvo bueno me gustaría apuntar un par de cosas no contestar porque yo creo que era la pregunta era la reflexión que yo suscribo también me ha convencido no sé si me tengo que suscribir a algo pero estoy muy de acuerdo con lo que ha contado Carmen y he apuntado un par de cosas sobre esto no me ha dado tiempo en el speech a comentar pero sí me interesa uno es lo de los foros internet mestizaje las nuevas fórmulas yo creo que internet como he dicho no es una amenaza para el periodismo yo creo que es su futuro no me atrevería a decir quizá es su salvación porque daba la sensación de que estábamos a punto de morir hasta que aparezca internet no es su salvación pero sí es su futuro yo no lo veo como una amenaza ahora hay un aspecto de internet que sí veo como una amenaza y que tiene que ver un poco con el foro público que tú hablabas también o más precisamente con el deterioro la fragmentación de ese espacio público en alguna otra conferencia he puesto este ejemplo ya empiezo a tener que me repito y empiezo a ser aburrido Juan de Lobo me lo ha ido ya dos o tres veces pero es por ejemplo yo recuerdo haber comprado libros en Amazon.com mucho antes de que tuviera el sistema este de clasificarte sabéis que tiene un sistema por el que tú compras un libro por ejemplo de la República de Weimar entonces te ponen interés en historia 10 puntos interés en Alemania en general pues 9 interés en el nazismo y las dictaduras 8 y van construyendo un perfil tuyo a base de compras tuyas de tal manera que de repente un día entras y la máquina te reconoce y te dice hola Javier Moreno aquí son los 10 libros de las últimas novedades que te recomendaban y es curioso porque la primera vez que me pasó eso yo tenía una lista de 5 o 6 libros que había ido viendo por ahí y que quería comprar y esos 5 libros estaban en la lista de 10 que me proponía la Amazon no solo eso sino que los otros 4 que estaban en esa lista y que yo no conocía también me interesaban y también lo compré bueno eso es una herramienta muy útil yo creo que está muy bien pero y aquí viene el pero y es un gran pero imaginaros un periódico que dentro de 10 años o de 15 sea capaz de hacer algo similar con las noticias es decir que a base de lo que tú has mirado otras veces a base de los libros que has buscado de las búsquedas de Google de las cosas que has comprado de los libros de los discos de las entradas a conciertos que se yo que sean capaces de construir un perfil tuyo de tal manera que tú entras al periódico y el periódico no es un periódico común compartido entre toda la sociedad sino es un periódico para ti de lo que a ti te interesa hombre de repente es un periódico que cobra mucho sentido todo lo que aparece allí es importante todo lo que aparece allí el mundo de repente cobra sentido todo es muy importante bueno yo creo que eso sí es un peligro yo creo que eso sí destruye ese espacio común necesario para la democracia o lo pone en peligro quizás se pueda estoy haciendo ciencia ficción por lo tanto todo esto no es muy riguroso y seguramente si eso sucede pues habrá mecanismos alternativos para compensar eso pero si eso acabase en esa dirección eso sí es peligroso por la reflexión que he hecho yo y que has hecho tú también sobre el periodismo como espacio común donde la democracia puede discutir y el otro apunte que tengo es sobre la objetividad mira yo se ha escrito tanto se ha debatido tanto hemos leído tanto sobre la objetividad del periodismo que yo creo y no hemos llegado a ninguna conclusión válida o por lo menos comúnmente aceptada que yo creo que no vale la pena seguir discutiendo yo hablaría más bien de honestidad yo creo no sé si creo en el periodismo objetivo porque en cuanto digo que creo en el periodismo objetivo o sea alguien me dice pues ¿cuál es el menos objetivo? porque ya la elección de una noticia en primera página destruye esa pretendida objetividad bueno yo podría discutir sobre eso y soy muy discutidor y tengo argumentos para todo pero no quiero ni entrar entonces lo que voy a defender es un periodismo honesto un periodismo como os he explicado antes que muestra las herramientas con las que trabaja y entonces yo digo por qué me parece importante llevar a la primera página que los obispos se empeñen en que la religión sea obligatoria en secundaria o en primaria o donde sea y lo digo porque yo creo en una sociedad en la que la religión se enseña los domingos en las iglesias y no en las escuelas y como creo en eso y lo digo públicamente pues cuando un obispo le dice que eso es obligado yo creo que es una noticia importante y la llevo a la primera página ¿eso es objetivo o no? pues no lo sé desde luego es honesto o intenta ser honesto para eso no hay mejor manera que mostrar las herramientas con las que se trabaja y ser transparente en los idearios y luego bueno la reflexión que has hecho sobre empresa periodística y rentabilidad pues estamos totalmente de acuerdo yo creo que si una empresa periodística no es rentable no gana dinero resulta muy difícil muy difícil mantener la independencia mantener la independencia desde luego aquí aquí es decir el país como todo el mundo sabe ha tenido grandes batallas la más peligrosa de todas porque buscaba digamos la ruida definitivamente del periódico y del grupo que lo sostiene fue durante el gobierno de Aznar pero hemos tenido otras más pequeñas menos trascendentes para a los lectores pero igualmente significativas nosotros tenemos una lucha permanente con los anunciantes de la revista El País Semanal porque ellos puesto que ponen publicidad de cosmética o de lo que sea pues pretenden que se les hagan coberturas interesantes o amplias no sé qué y nosotros siempre nos defendemos o yo en mi tarea defender a la redacción de las presiones y de las pretensiones de los anunciantes esa es una batalla quizá menos trascendental para el futuro de la democracia pero la libramos exactamente igual que las otras y en ese sentido pues suscribir también toda tu tesis de que efectivamente para resistir eso con eficacia se necesita ser financieramente solvente El segundo grupo dialogó y discutió sobre el tema del papel de los medios en la España actual que es muy en la línea de lo que comentaste de cimentación de una sociedad democrática y la coordinadora es Laura Tejedor todas las coordinadoras se produjeron en el grupo pues la reunión este grupo es muy numeroso coordinador si lo han elegido creo que lo tienes que poner de pie para que te graben ¿no? más que nada no porque te pongamos por aquí de pie Hola buenos días bueno nosotros hemos formado un grupo de debate y a raíz de las opiniones que me han ido enviando hemos sacado la conclusión lo primero bueno las consideramos desde luego necesario el papel de los medios en España ya que en el planeta vivimos pues 6.500 millones de personas y si nos limitamos a la realidad del conjunto de personas más cercanas a nosotros las 100 personas con las que compartimos el día a día o las de nuestro país nos veríamos muy limitados y seríamos egoístas por así decirlo el periodismo nos abre puertas y nos hace ser más solidarios a realidades que no son tan cercanas sin embargo también hemos destacado bueno cualidades negativas del periodismo de hoy en día y es que creemos que el periodismo de hoy en día tanto el de los periódicos impresos como otros medios sería muy contagiado por los medios de comunicación de masas como la televisión o la radio los periódicos hoy me están primando en muchas ocasiones la rapidez de dar una noticia frente a un análisis exhaustivo que debería ser necesario esto es debido a las prisas de esta sociedad que se quiere comunicar todo cuanto antes y a veces el ciudadano es cierto que conoce la noticia nada más sucedida pero se queda a medias le faltan datos para conocer de verdad lo que se les está contando la la ¡Gracias!